Muy buenas tardes amigos, hoy hace un día maravilloso para hacer pan, porque sí, porque hay que hacer pan, porque es muy fácil y sobre todo porque me lo habéis pedido un montón de veces, mi receta del pan integral. Vais a ver qué cosa más sencilla, ¿sabéis una cosa? Me encanta ir de excursión y hace unas semanas estuve en la feria del tomate de Mansilla, el león, en un pueblecito, mirad qué chapa más chula que me dieron. Con denominación de origen. Amigos, ¿qué tomates? Recordad, tomates de Mansilla de las Bulas. A ver, tomates buenos hay en todos sitios, que si no sé que alguno dirá, aquí también hay buenos tomates. Tomates por todos sitios. Vamos a ver la receta del pan, Guille, que es que no te callas, tío. Cuando veas lo sencillo que es hacer pan, es que vas a hacer pan, o sea, te lo digo muy en serio, mirad, vamos a mirar los ingredientes. Vamos a hacer un pan integral y para hacer un pan integral, pues necesitamos harina integral. Puede ser una harina de trigo, puede ser una harina de centeno, son las harinas estas que están más bien gruesas y no están muy procesadas. Ponemos la harina en un bol amplio para poder mezclar. ¿Sabéis una cosa muy buena que tiene este pan? Que casi no hay que amasar. Yo lo voy a hacer con la mano y de una forma tan sencilla que te vas a sorprender. Pero también lo puedes hacer a máquina. A mí ni me merece la pena. Mirad, mi pan va a ser de semillas, va a ser integral con semillas. Estos son unas semillas de lino, de sésamo, unas pipas de calabaza y unas pipas de girasol. Además, una puntita de sal, azúcar, levadura de panadería o fresca. La de panadería está en polvo, la fresca sabéis que viene prensada en pastilla. Ahora os diré la proporción y utiliza la que más quieras. Y vamos a empezar. Lo principal, las manos bien limpias, fuera anillos, fuera todo. Porque esto empieza ya. Fíjate muy bien, para medio kilo de harina integral que yo tengo aquí, que es para hacer un pan, pues que nos cabe en un molde de cake. Un molde de litro y medio. ¿Lo veis? Va a salir un pan muy hermoso. Medio kilo de harina. 400 mililitros de agua templadita. Yo lo que he hecho es, o la sacas caliente con el calentador del grifo, o la metes unos segundos al microondas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a diluir la levadura. Y a la levadura le encanta darse un baño en agua caliente. ¿Sabéis por qué? Porque se activa, se reproducen las bacterias. Le vamos a poner, además, para ayudarle, un poquito de edulcorante. Como lleva tan poca cantidad, yo solo le voy a poner una puntita de azúcar. Pero bueno, hay gente que dice, yo no quiero azúcar, yo le pongo sirope, yo le pongo agave, yo le pongo miel incluso. Mirad qué poquita cantidad de azúcar. Esa va a ser la poquita azúcar, que ni siquiera es una cucharita de café, que va a llevar el pan. Y lo mezclamos muy bien. Esto es importante. Esto ya está listo. Lo vamos a poner en la harina integral. Hacemos un hueco en el centro y empezamos a mezclar con una cuchara, así dando vueltas hasta integrar todo el líquido. De momento, lo único que vamos a usar para mezclar es la cuchara. Fíjate muy bien, como esto ya casi se está convirtiendo en una masa uniforme. Y es ahora, un minutito después, cuando voy a añadir la sal. La sal es importante y mucho. No queremos que el pan nos quede soso. Así que sal, no te asustes, porque media cucharada así hermosa se va a llevar. ¿Lo veis? Y además, una cucharita de aceite de oliva virgen extra, que además de evitar que se nos pegue durante el proceso de elaboración del pan, le va a dar un sabor riquísimo. Terminamos de integrar todo hasta que se forme una masa que se despega de las paredes y queda homogénea. Llegados hasta aquí, vamos a trabajarlo un poquito con las manos, pero muy poco. Sabéis lo que hago yo, un truque, mirad, para que no se te pegue en las manos, te humedeces así las manos un poquito y ahora la masa no se pega. ¿Lo veis? Ahora verás. Mirad. ¿Veis cómo no se pega? Cinco minutos he tardado, ¿eh? Mirad, mirad lo que vamos a hacer ahora. Aplanamos un poco y llevamos las puntas hacia adentro. Que se te pega un poco en la mano, tú humedeces. Simplemente vamos a dar cuatro pliegues así hacia el centro. Uno, dos, tres y cuatro. Este es el amasado que lleva este pan. Mirad. Recogemos un poquito así. Me vuelvo a humedecer la mano. La meto por debajo. Y lo ponemos al revés. Y ahora lo único que tenemos que hacer es cubrir con un paño y dejar que doble su volumen. Fijaros qué cosa más sencilla. Mientras tanto, pues vamos preparando el molde. Necesitamos un papel de hornear. Y eso lo tenemos. Lo pongo en el centro y hago así. Y ahora voy a afianzar los bordes para que no se mueva. Más o menos. Pensad que estamos haciendo un pan rústico. Y estas arruguitas que le va a dar el papel luego al pan, pues quedan muy chulis. Y ahora para que no se pegue al horneado, le ponemos una gotica de aceite así. Y con un pincel de cocina y si no tienes con la mano, lo vamos a extender por todo. Y ya tenemos nuestro molde preparado. Esperando que el pan esté listo para hornear. Cerca de 40 minutos han pasado y vamos a ver cómo va esto. Mirad qué maravilla cómo ha doblado su volumen. Él solo sin hacer nada, dice yo, para arriba, para arriba. Y sufla sin hacer nada. Y ahora vamos a poner las semillas porque aprovechamos. Y lo desgasificamos. Estos son semillas de lino. ¿Sabéis por qué me encantan estas semillas? Porque se mezclan con la masa y cuando estás comiendo el pan, te da un punto crunchy en la boca que me encanta al morderlo. Y estas semillas además son buenísimas para el tránsito gastrointestinal. Vamos, que hacen una buena digestión. Me gusta poner cantidad. Además, vamos a poner unas pocas semillas de las de calabaza. Como dos cucharadas. Y me guardo unas poquitas para poner por encima, porque luego el aspecto del pan con las semillitas por encima es ese que habéis visto en todas las stories de Instagram, que por eso me pedís la receta, bandidos. Mirad. Y ahora también, pues le ponemos las semillas de girasol y me guardo también unas poquitas. Vale. Este proceso es súper fácil y rapidito. Mirad. Me vuelvo a mojar las manos para que no se me pegue la masa. Sacudo así y voy a desgasificar. Fijaros en esto, fijaros. Mirad si tenemos gas aquí, mirad. ¡Eh! Es súper esponjoso y agradable. Me encanta este paso. Y no se pega. ¿Lo veis? Vamos a integrar las semillas así por todo. Y vamos a volver a dar cuatro pliegues, los pliegues finales, porque esto ya está. Pliegue para adentro. Recojo así la masa. Pliegue para adentro, dos. Pliegue para adentro y pliegue para adentro. ¿Lo veis? Son cuatro pliegues. Nada más. Juntamos las puntas. Hacemos así. Recogemos las puntas. Soltamos por todo alrededor. Y aquí dijéramos que están los pliegues esto para abajo. Mirad. Se ve bien, ¿no? Así. Vamos a distribuir un poquito la masa por todo el molde, así, sin miedo. Ya tenemos el pan prácticamente hecho. Cuando tenemos la masa bien puesta por todo en el molde, vamos a colocar por encima para que quede bonito las semillas que habíamos dejado. Las de pipas, mirad. Así, unas poquitas. Las de calabaza. Y solo me falta que poner las semillas de sésamo crudo porque durante la cocción se van a tostar. Imagínate, las semillas de sésamo tostado, ese sabor que dan, pues lo vamos a tener en nuestro pan. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues le vamos a dar una segunda fermentación. Trabajito poco, ya lo ves, ¿no? Mezclas y esperas. Un poquito de paciencia y nada más. En esta ocasión, yo creo que en unos 20 minutos lo vamos a tener. Tenemos que esperar que la masa se iguale con el borde. Cuando llegue la masa hasta el borde, ya estará. Y mientras tanto, aprovechamos para precalentar el horno a 200 grados sin ventilador, que es como lo vamos a cocinar. Así que me voy a encender el horno y cuando lo vayamos a hornear, te lo enseño. Mientras fermenta el pan y se calienta el horno, calculo unos 20 minutos, me voy a tomar un cafetito que me habéis invitado. Alice Cruel y nuestro querido Bulele. Este señor es fantástico. Este señor me invita a almorzar todas las semanas. Por favor, me lo voy a tomar a vuestra salud. Os doy las gracias de corazón porque vosotros hacéis que este canal sea más grande. Me quieres invitar un café en la pestaña de gracias. Dale ahí. Invítame un cafetito que me lo tomo a tu salud y te nombro siempre. Vamos. Tú has oído pan y aquí que estás tú a comer pan, a probar mi pan integral como te gusta a ti. Mi pan integral, hay que esperar un poco, hombre. Este caballo es que no tiene paciencia. Y para hacer pan hay que tener paciencia. Me doy un aperitivo y luego si eso, pues ya, le damos a probar el pan. Lo tenemos listo para hornear. Hablemos del horneado. 200 grados, 15 minutos. Tengo una bandeja metálica en la parte de abajo del horno. Voy a echar un chorrito de agua. Nada más meta el pan. Me explico. Abro el horno, meto el pan, saco la bandejita, echo el agua. Bueno, echo el agua al horno, ¿vale? Y cierro rápidamente. Va a generar un golpe de vapor que va a hacer que el pan se esponje y que dore y que quede precioso. Después de 15 minutos a 200 grados bajamos la temperatura a 170. Calor arriba y abajo todo el rato y sin ventilador, ¿vale? Y lo cocinamos 45 minutos más. Tiempo de cocción total, una hora. Voy para allá y vas a ver dentro de una hora qué pedazo de pan integral casero fácil sin amasar que tenemos. Te va a encantar. Quita mosca. Mira qué maravilla, me estoy quemando. Mirad lo que hay que hacer para desmoldarlo. Es importante desmoldarlo en caliente con dos paños limpios. Hago así. Retiro el molde que no se ha pegado y lo vamos a dejar enfriar sobre una rejilla, por ejemplo, la del microondas o sobre unos platos. ¿Lo ves? Así lo dejamos enfriar. No lo podemos dejar dentro del molde porque si no se va a generar humedad y entonces nos va a reblandecer el pan. Simplemente lo dejamos así un ratito, lo cubrimos con un paño y lo dejamos enfriar. Media horita a enfriar. Y luego te cuento cómo lo vamos a conservar. Bueno, pues esto ya está perfectamente frío. Vamos a ver esta maravilla. Mira, 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 mira. Mira qué pan. Vamos a retirar un poquito el papel para que veas qué cosa más fantástica. Mira, fíjate muy bien en este pan que no veo el momento de probarlo. Yo me voy a esperar a la medienda o al desayuno porque me encanta hacer tostaditas de este pan. Y te voy a demostrar una cosa. Mira, te quiero que veas esto. Con medio kilo de harina hemos conseguido un pan que pesa casi un kilo de peso con medio kilo de harina. Es súper económico. Y ahora te voy a contar la mejor forma de conservarlo, que es dentro de una bolsita de plástico. Mira qué bien se maneja. Va a mantener toda la humedad y a mí me dura toda la semana porque voy cortando tostaditas todos los días y así está perfecto. Así que mañana te voy a enseñar cómo hago yo la tostada con este fantástico pan. Me encanta tomar este pan para desayunar. Vamos a cortarlo por fin. Está hecho de ayer por la tarde. Ha reposado. Quiero que veas el corte. Es fantástico. Fíjate muy bien. Fíjate muy bien. Primero le quito la tapita. ¿Has visto? Es una miga más bien compacta. Piensa que estamos hablando de harinas integrales. Pero esto ya es fantástico. Es maravilloso. ¡Ay, qué rico! Con un chorrito de aceite a dulce miel le encanta tostadito y a mí también. Así que me voy a cortar dos buenas rebanadas para hacer una tostada que son esas que siempre os pongo en las historias de Instagram. Todos los días me hago una tostada de este pan y lo puedes ver en las historias de Instagram y casi siempre le pongo bobocito. Perdón por la boca llena. Lo vamos a tostar y quiero que escuches el crunchy antes de despedirme. Lo vemos. Ahora verás, ahora verás, ahora verás. Ni me voy a complicar. Voy a utilizar la airframe. Cuidado no te quemes, Guille. Se me ocurren tantas cosas. ¿Qué podría ponerle a una tostada? Pero qué mejor que una tostadita con un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal y todo lo que se te pueda pasar por la cabeza encima. ¿Lo probamos o qué? Madre, ¿qué le voy a poner a esto encima? En las historias de Instagram siempre, todos los días, preparo una tostada de estas. Queridos amigos, nos vemos en el próximo vídeo, este domingo, si Dios quiere escuchar esto. Madre mía, qué rico. Con esto empiezas el día con energía. Madre mía, qué rico.